Estados Unidos y Rusia, se pelean la hegemonía militar y Estados Unidos y China se pelean la hegemonía económica. Que tú dices que Estados Unidos tiene dos frentes poderosos. Claro, dos frentes poderosos, porque por un lado está lo militar y por otro lado está lo económico. Por ejemplo, en este momento, Estados Unidos, que todavía es la primera potencia económica mundial, por su producto interno bruto, la economía estadounidense representa 28.781 billones de dólares, que eso significa el 21.6% de toda la riqueza del planeta. Dios, no solo hay 21. Claro, y China representa por su nivel, por su PIB. Continuamos con su programa Visión. Visión no, otro giro, porque yo lo estoy viendo con Visión. Era para ver si se iban con el amague. Otro giro con Ariel Lara, bajo la producción de José Fadilla. Señores, tenemos aquí un invitado muy especial también de esta plataforma, una persona que nosotros respetamos mucho. Una persona que siempre ha traído a la plataforma informaciones, argumentos con datos. datos, datos, no solo historia, datos también actualizados. Hablamos del analista político internacional, Pío Peguero. ¿Cómo estás, Pío? Excelente. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Mejor viéndolo usted. Ah, bueno, bueno, igual, igual. Yo sé que para mí siempre es un gran honor estar por acá, por esta plataforma, que se ha convertido en un punto referencial obligado en la República Dominicana. No, gracias. Porque ha crecido de manera exponencial. Sí. Me felicito, ¿eh? No, y ustedes son parte del crecimiento porque gracias a Dios también, a sus conocimientos, nosotros edificamos a la gente. Gracias. Por eso nosotros siempre vemos los perfiles de personas que sí pueden aportar en los medios de comunicación. Bueno, eso es importante. En lo cual está usted también. Bueno, gracias, gracias. Sí. Pío. Por ese reconocimiento. Claro. Pío, hoy lo convoqué porque hay un tema que lo habíamos tocado, pero no lo hemos tocado para este público. Ya. Y le vamos a dar otro enfoque. El primer tema que tocamos, yo recuerdo, eran las tierras raras en República Dominicana. Sí, sí, sí. Pero la visión que podría tener Rusia, pues son intereses. Claro, claro, claro. Hay un gigante en el mundo, el gigante chino, China. El gigante asiático. El gigante asiático. Sí. Que muchos también han dicho que este gigante puede tener en un futuro pie de barro y caer también. Sí, sí, sí. Sí, mucho. Sí. Pero hablamos gigante chino. Con relación a las tierras raras, todas estas potencias, los Estados Unidos, China, Rusia, todo lo que son potencias siempre viven pendientes donde se pueda desarrollar. Se ha hablado en República Dominicana referente al tema, algunos expertos que nosotros hemos visto, hemos visto geólogos, hemos visto personas, ducha en el tema, que han hablado que aquí puede existir interesantes tierras raras. Y ahí va a entrar usted, Pío, y me va a hablar. Y una posible mirada que tenga, ya hablamos de Rusia, sino China. Sí. Y después vamos a hacer otra con Estados Unidos. Mira, tú sabes que República Dominicana es un tres cuartos de islas. Yo nunca, hay personas que están equivocados, incluso he escuchado a periodistas, analistas, geólogos, geógrafos, que siempre se expresan diciendo que República Dominicana es una media isla, y la República Dominicana no es una media isla, sino la República Dominicana viene siendo un tres cuartos de isla. ¿Por qué? Porque de la isla de Santo Domingo, que en estos momentos tiene una extensión de 72.192 kilómetros cuadrados, nosotros ocupamos el 74.6%, es decir, ocupamos 48.442 kilómetros cuadrados, y la República de Haití ocupa 27.750, no somos media isla, somos tres cuartos de isla. Bueno, fíjate, Ariel. Es un dato muy interesante. Sí, bueno. Sí, porque si es mitad, tiene que ser 50 y 50. Claro, claro. Entonces, aquí nosotros ocupamos dos, tres cuartos de la isla de Santo Domingo, que es la isla número 22 en el mundo en tamaño. De todas las islas, nosotros estamos en el número 22, la 22ª isla por su tamaño. Miren, señores, en República Dominicana sí hay tierra rara. Existe tierra rara en la República Dominicana y si existe tierra rara en este país, entonces, claro está, los ojos de las principales potencias del mundo están puestos en ese potencial que tiene la República Dominicana en ese renglón. Donde hay tierra rara y qué son las tierras raras. ¿Por qué? Porque hay que poner al público en contexto acerca de qué son las tierras raras, qué significan y en qué contexto está en la República Dominicana en estos momentos en cuanto a la existencia de ese elemento tan importante e imprescindible para el desarrollo de la industria de alta tecnología en el mundo. Mira, la tierra rara son 17 elementos que se encuentran en el grupo F de la tabla periódica. De esos 17 elementos que se encuentran en ese grupo de la tabla periódica en República Dominicana, específicamente en Pedernales, en la isla, en la mina de la Mercedes, ahí existen 13 de esos elementos. ¿13 de esos elementos que se cita? ¿De la tabla periódica? Sí, 13 de esos elementos, denominados tierras raras, existen aquí en la República Dominicana según los análisis que se han hecho en el laboratorio de la Dirección General de Aduana. Existen esos 13 elementos. Mire, y esos elementos, y los principales elementos que allí se encuentran, que se encuentran en 364 partes por millón, de los cuales el más importante es el samario. Sí. Entonces, fíjense ustedes, del samario, que es el que está más presente en ese renglón, existe un 74.9%, equivalente a 260 partes por millón. Los otros elementos que son muy importantes, presentes en las minas de la Mercedes en la provincia Pedernales son, por ejemplo, el escandio, el serio, el terbio, el interbio, el disprocio, el europio, el prometio, y otros, está, por ejemplo, también el olmio, el litrio, por ejemplo. ¿Ormio? El litrio, el wolframio, que son parte de las tierras raras, y otros que están en una menor calificación, porque están por debajo de los cuatro partes por millón. Entonces, estos elementos son fundamentales en el desarrollo de lo que es la industria de alta tecnología. ¿Dónde existen tierras raras en el mundo? Bueno, actualmente, actualmente, hay varios países que tienen, digamos, el monopolio de esas tierras. Existen en el mundo alrededor de 130 millones de toneladas de tierras raras, de los cuales China, viene siendo, tiene la mayor reserva y es el mayor productor. El mayor productor y la mayor reserva. Y la mayor reserva, porque China tiene alrededor del 44% de todo el potencial de tierras raras del mundo. China tiene 44 millones de toneladas de tierras raras. 44 millones de toneladas, seguido de países como lo son Estados Unidos, Brasil, Chile. Pero los principales productores de tierras raras en estos momentos son, está China, está Estados Unidos, está Chile, está Bolivia, está Brasil, está Madagascar, por ejemplo, está la República del Congo, que son potenciales, que tienen grandes potenciales de ese elemento en su territorio. Entonces, China, en estos momentos, se perfila. Yo te decía hace unos días que ahora mismo nosotros vivimos en un mundo trilateral. ¿Por qué trilateral? Porque hay tres grandes países que se disputan la hegemonía del mundo. Hay dos, por ejemplo, que se disputan la hegemonía económica, que son los Estados Unidos y el gigante asiático, que es China. Oye, ellos se están disputando lo que es la hegemonía económica del mundo, la primacía. Que me están haciendo una pregunta después de eso, pero de él. En sentido económico, ahora, en sentido militar, la hegemonía la están peleando ahí de muy cerca, China y Rusia. Porque, bueno, Estados Unidos y Rusia se pelean la hegemonía militar y Estados Unidos y China se pelean la hegemonía económica. Que tú dices que Estados Unidos tiene dos frentes poderosos. Claro, dos frentes poderosos. Porque por un lado está lo militar y por otro lado está lo económico. Por ejemplo, en este momento, Estados Unidos, que todavía es la primera potencia económica mundial, por su producto interno bruto. La economía estadounidense representa 28.781 billones de dólares, que eso significa el 21.6% de toda la riqueza del planeta. Dios, un solo país 21. Claro. Y China representa, por su nivel, por su PI, tiene unos 18.532 billones de dólares. Es decir, el PI de China, el producto interno chino, es de 18.532 billones de dólares. Eso significa que China tiene en su haber el 13.9% de toda la riqueza del mundo. Eso está, ahí viene seguido. Por ejemplo, de países como Alemania, que ocupa el tercer lugar, que tiene unos 4.900 billones de dólares como producto interno bruto, representando el 3.4%. Este es el caso de Japón, que representa el 3.1% y el caso de la India, que representa el 3% de toda la riqueza del mundo. Esos son los cinco países que tienen en su haber el mayor porcentaje de riqueza en el planeta. Pero, ¿qué pasa con ello? Mira, China, según muchos expertos, ya es la primera potencia económica mundial. ¿Por qué? Porque China está en primer lugar en lo que es el valor, el valor de la producción industrial del mundo. China, por ejemplo, ocupa el primer lugar en lo que es la manufactura de muchos grandes renglones de la economía, como es el caso de la manufactura del acero, del hierro, del petróleo, de los armamentos, del caso, por ejemplo, de los abonos químicos, otros productos químicos, productos de consumo masivo, como son los calzados, como es el vestuario y como son los juguetes. Es decir, China, en estos momentos, está ocupando un lugar de primacía en el mundo en cuanto a la producción de todos los artículos antimencionados. Si tú observas, incluso aquí mismo, en este país, prácticamente todos los renglones, hay renglones de la economía que están ocupados por China en estos momentos. China, en estos momentos, es el primer exportador y productor de acero del mundo, que es un elemento importantísimo, un elemento de primer orden en lo que es el desarrollo de la gran industria. Muy determinante. Claro, pero China también, señores, es uno de los mayores productores de elementos tan importantes como es el litio. Ah, que también quiero, con relación al litio, en República Dominicana, y la mirada que tendría, que ahí yo quiero conectar la cosita. Entonces, ¿qué ha establecido China? China, por ejemplo, se ha trasladado aquí a la zona de América Latina debido a que China ha visto el gran potencial económico que tiene América Latina en cuanto a inversión extranjera. ¿Cuál es la inversión extranjera que proyecta China para los próximos años? 250 mil millones de dólares en inversión extranjera. Y ahora mismo, en estos momentos, China tiene una inversión extranjera directa en los diferentes países latinoamericanos de 8 mil 748 millones de dólares, a pesar de que esa inversión se trancó un poco debido a los años de pandemia. Es decir, se frenó un poco lo que fue la inversión en estos países. Pero aún así, señores, China hoy ha desplazado a los Estados Unidos como primer socio comercial de países tan importantes como es el caso de Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Panamá, Nicaragua, El Salvador, Perú, por ejemplo. Ya China es el primer socio comercial de esos países, incluyendo a Venezuela. Y en un caso, recuerda que hicieron un acuerdo bilateral de primer nivel, que era Danilo el presidente. Exacto. Pero eso se le dio para atrás porque volvimos de nuevo con otros grandes amigos, los Estados Unidos, con el presidente Abinader. Exacto. Que cambió el juego ahí. Sí, sí, porque China se iba a convertir también en el primer socio comercial de la República Dominicana. Sí, claro. Debido a que China, a que el presidente Danilo Medina rompe relaciones diplomáticas con Taiwán porque tú sabes que hay un principio en las Naciones Unidas que es el principio de una sola China. Quien tiene relaciones diplomáticas con Taiwán no la puede tener con la República Poblal China. Y viceversa, quien la tiene con China por principio de las Naciones Unidas no la puede tener con Taiwán. Que algunos decían la famosa traición a Taiwán. Claro, la famosa traición a Taiwán. De parte de Danilo. Sí, bueno, y muchos todavía lo sostienen porque Taiwán ayudó mucho económicamente a la República Dominicana. Muchas grandes inversiones que se hicieron en este país vinieron de parte de Taiwán. Por ejemplo, que incluso hay un hospital aquí en la provincia de Azua que lo donó la República de Taiwán. Claro, claro. Es decir, fueron cientos y cientos de millones de dólares que Taiwán le donó a la República Dominicana para muchas obras de infraestructura. Por ejemplo, fíjate tú que en cuanto a lo que es China, China, por ejemplo, tiene grandes inversiones en todos los renglones de la economía en Latinoamérica. Por ejemplo, en el caso de Brasil, donde China tiene la mayor cantidad de inversiones, China tiene. Allí en Brasil, por ejemplo, ¿qué tiene China? Allí una gran compañía china está construyendo o ya tiene una gran fábrica de automóviles eléctricos, donde China es el líder. China produce en estos momentos el 50% de todos los automóviles eléctricos del mundo, en estos momentos. Por eso es que China es un país que está buscando de manera no desesperada, pero sí muy meticulosa, elementos tan importantes como son la tierra rara y el litio. Por eso hay un tema, Pío, y es que usted recuerda las declaraciones que había dado la jefa del Comando Sur en Ecuador, cuando ella dice, bueno, por Estados Unidos, Rusia está jugando a la dama y China está jugando a la ajedrez en la región. Claro, claro. Hay muchos acercamientos. Y quiero preguntarle a mí mismo, Pío, que quiero aprovecharlo, brillante siempre también usted. Gracias. Con relación al litio, si es verdad que en República Dominicana hay litio, bueno, ya nosotros vimos que Abinadel cambió el juego. Sí. Volvimos a tener nuestras relaciones comerciales con los Estados Unidos, que para mí son factibles en lo personal. Sí, sí, sí. La gente dice, el pro gringo, ¿no? Es que allá están todos los dominicanos casi. No, 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 claro, claro. Y le cambió el juego. Yo prefiero la bota yanqui que la bota china. Yo también. O que el martillo chino. O que el martillo chino. Entonces viene Abinadel y cambia el juego. Pero se habla de litio, supuestamente, dentro de la triera rara, este preciado elemento. Sí. Xi Jinping, presidente chino, tendría la mirada aquí. Pero claro. Bueno, recuerda que hay varios minerales estratégicos en el mundo. Sí. Por ejemplo, petróleo. Sí. Gas natural. Sí. Uranio. ¡Uh! Plutonio. Litio. Sí. Tierras raras. Esos son minerales estratégicos de alta importancia para las grandes potencias. Principalmente el caso de China. Que China busca desplazar a los Estados Unidos de la primacía económica en el mundo. Sí. Esa es la guerra. Claro. Entonces ellos buscan... ¿Qué busca China? ¿Tú sabes qué ha restablecido China? La llamada ruta de la seda. Que te voy a decir eso ahora. Ah, la ruta de la seda, sí. Mira, él ha restablecido la ruta de la seda en estos momentos. La nueva ruta de la seda. Entonces, como China busca desplazar a los Estados Unidos de la primacía mundial, China tiene que estar atento a cualquier elemento que exista en estos países, con los cuales ya tienen relaciones diplomáticas, que contribuyan al desplazamiento de la gran potencia del norte de la primacía mundial. Y uno de esos elementos fundamentales es el litio. ¿Por qué? Porque te decía que China en estos momentos está buscando, está encabezando lo que es la producción de autos eléctricos en el mundo. Y los autos eléctricos utilizan un 25% de litio y tierra rara. Utilizan los autos eléctricos. Mira, ese dato no lo había escuchado. Claro. Gracias por la primicia. Entonces, esos autos eléctricos que produce China, China tiene que tener una base fundamental de esos materiales para continuar la producción al ritmo que ya la tiene en estos momentos. Y aumentarla. Por ejemplo, por ello es que se dice que en la República Dominicana, cosas que yo dudo mucho, yo lo dudo, dicen por ahí que en la República Dominicana, aquí en la zona de Barahona, en unos 22 kilómetros cuadrados, hay 70 millones de toneladas de litio. Yo no creo que sean tantas. Yo entiendo que puede haber litio, pero no en una cantidad tan exorbitante, tan elevada como la que se ha afirmado en los últimos tiempos. Si tuvieran metido aquí hace rato. Claro, claro. ¿Una cantidad así exorbitante? No, 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 esa cantidad no. Mira, por ejemplo, aquí nosotros tenemos varias salinas, por el caso de la Sanidad de Baní, que allí se ha comprobado que no existe litio. Allí, por ejemplo, se han hecho miles de pruebas en diferentes laboratorios de aquí y fuera de aquí y se ha determinado que ahí no existe litio. Ahora, nosotros tenemos en Barahona, en la zona antemensionada, de 1,22 kilómetros cuadrados, supuestamente 70 millones de toneladas de litio. Pero hay algo, señores. La cantidad de litio en el mundo es de 98 millones de toneladas. Eso es lo que certifica el Departamento Geofísico de los Estados Unidos. Dice que hay 98 millones de toneladas de litio en todo el mundo, siendo los países que componen lo que se conoce como el Triángulo del Litio lo más importante. Bolivia, por ejemplo, que es el principal en el Salar de Uyuni, tiene unas 21 millones de toneladas de litio en Resélava. Y Argentina, allá en el Salar del Hombre Muerto, que es el principal centro de acopio de litio en Argentina, tiene unas 20 millones de toneladas de litio. Es decir, en el Salar de Uyuni y otras minas adyacentes, hay 20 millones de toneladas de litio en Argentina. Y el caso de Chile tiene 11 millones de toneladas. Estados Unidos tiene entre 12 y 14 millones de toneladas. El caso de Alemania tiene 3.5 millones de toneladas. Canadá tiene 3.4. El caso de México tiene 2 millones de toneladas. Eso equivale a que, por ejemplo, el caso de Bolivia, tienen el 24.6% de todo el litio del mundo. Argentina tiene el 22.6%. Chile tiene el 11%. Es decir que nosotros, ahí está lo que se conoce como el Triángulo del Litio en esa zona. Entendiendo que si en República Dominicana existiese esa cantidad, si sumamos 98 millones de toneladas, más las 70 millones que supuestamente en República Dominicana, tendríamos nosotros, habría en el mundo entonces unas 168 millones de toneladas de litio. Y nosotros, como República Dominicana, tendríamos entonces alrededor del 40% de todo el litio existente en el mundo. Que eso está totalmente desproporcionado. Sí, es desproporcionado. 48.442 kilómetros cuadrados. ¿Y tenés 70 millones? No, no, no. Yo no lo sé. Ni el Triángulo del Litio. No, 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 claro, no lo tiene. No lo tiene. Si tú sumas, por ejemplo, las 21 millones de toneladas de Bolivia, más la 20 de Argentina, más la 11 de Chile, que vienen siendo 53, y se suma las 14. Estamos hablando de países kilométricos. No, y se suma las 14 a los Estados Unidos, todavía nosotros tenemos más litio, que tendríamos más litio que en todos esos países. Entonces, ¿qué se descarta eso? Exactamente. Muchas gracias, Pío, brillante. Bueno. Si no, si Jipin, Putin estuvieran aquí. Claro que sí. Sí, señores, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Otro Giro. Venimos con una nueva temporada. No estábamos de vacaciones, no andamos muerdas, andamos de parranda. Suscríbanse a la Pío. Claro, claro. Y como siempre les digo, hasta la próxima. No estábamos de vacaciones, no andamos 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 de vacaciones, Gracias.